Hola, Vale, Gustavo, buenas tardes. Sí, muchísima gente que ya minutos antes, te diría antes de las 4 de la tarde, ya empezaron a llegar, la convocatoria estaba hecha para las 5. Se espera que la llegada de Mauricio Macri sea alrededor de las 5 y cuarto. Va a llegar en tren, por eso estamos justo en la puerta de la estación Belgrano, aquí en la zona de las Barracas de Belgrano, con lo cual en minutos nada más estaría llegando. Sí, algunos funcionarios ya lo hicieron, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, acompañado con Santilli también, ya llegaron aquí, estuvieron caminando un poco con la gente, también sacándose fotos, con esta idea de que no es un corralito, un lugar en particular, donde estén los funcionarios, sino la idea es que también caminen y se mezclen un poco con la gente. No es fácil porque, como les decía, hay muchísima gente. También llegó Marcos Peña, también Hernán Lombardi, que es también un poco el organizador de toda esta manifestación aquí en la puerta, como les decía, de la estación de trenes Belgrano, con banderas argentinas, muchísimas banderas argentinas, globos celestes y blancos, y también con esta convocatoria, con el si se puede, si se puede dar la vuelta. Esa es la principal motivación que tiene hoy toda esta gente que se reunió aquí en la zona de Belgrano. Imposible moverse con el auto en esa zona, ¿no? Porque hay una multitud en los alrededores de la estación. Imposible moverse con el auto y caminando, te diría, Gustavo. Está cortado, para que te des una idea, la altura del Libertador y Olleros, justo antes donde está el túnel del Libertador, ahí ya está cortado hasta, te diría, este, bueno, juramento que se corta aquí en vértices, se corta justo en juramento. Toda esta zona está completamente cortada y te diría, es muy difícil moverse en auto, pero también caminando de la cantidad de gente que hay. Y de hecho, yo te diría que tuve que venir caminando de la zona del Libertador y Sucre, habré caminado unas ocho o nueve cuadras para poder llegar, porque la verdad es que entre las calles angostitas y la cantidad de gente que se acercaba, era imposible poder llegar con el auto más cerca. Bueno, en un ratito volvemos, ahora mismo vamos a volver, pero tenemos el otro móvil ubicado en otro punto de la plaza, donde está trabajando Julio Bazán. Julio, ¿cómo va? Hola. Buenas tardes. ¿Dónde estás? Valeria, Gustavo, ¿qué tal? La Barranca de Belgrano está pintada de celeste y blanco. Aunque hay algunos manchones amarillos, los colores típicos del PRO, el 95% de la gente eligió enarbolar, agitar los colores celeste y blanco de la bandera argentina. Es un lugar alegórico este, es una barranca, y Macri empieza ahora este intento de remontar la barranca en la que lo sumieron, en la que lo sumió la elección de las PASO recientes. Acá la gente está en un clima festivo, esperanzado. Acá se pone en marcha, me estaban diciendo una ilusión, la ilusión de revertir ese resultado tan adverso. Hablamos de más de 4 millones de votos, más del 16%, una diferencia importante que quiere descontar Macri para poder acceder a una eventual segunda vuelta. Toda esta gente está gritando de que llegó, si se puede, vamos a ver, vamos a escuchar ahora en un rato al presidente, va a ser uno de los oradores. Nosotros estamos justo enfrente de la estación del ferrocarril, y como ustedes pueden ver, hay muchísima gente, todas enarbolando banderines, banderas, estandartes, todo celeste y blanco. Y predomina acá el grito, si se puede, Gustavo, Valeria. Si se puede.